Hola mis amores y bienvenidos a un nuevo video aquí en Vales por una nueva jornada de la Copa América 2019. Hoy voy a hablar del debut de Paraguay y Catar y de Uruguay y Ecuador. Antes de comenzar les dije que jugáramos esta quiniela online, que yo al final de este video voy a dar unos resultados de cómo creo que quedan ambos partidos. Lo he venido haciendo en los videos anteriores y que en el video siguiente voy a anunciar poniendo aquí su comentario la persona que acierte el resultado exacto. Hasta ahora, hasta que estoy grabando este video se han jugado solamente el partido inaugural entre Brasil y Bolivia, que yo dije que quedaba 3-0 y también acepté, pero también hubo un par de personas que aceptaron ese resultado exacto entre los comentarios de ese video y los voy a dejar aquí abajo para que sacan su comentario y así va a ser sucesivamente. En mi video de análisis del Venezuela-Perú y del Argentina-Colombia también. Quien acierte los resultados pues saldrán en mi video siguiente y así sucesivamente. Así hacemos un poco más dinámica esta Copa América 2019. Ya lo saben, para que estén atentos, un video diario voy a montar. Uno diario en esta Copa América analizando los partidos del día siguiente. Así que suscribanse, activen la campanita para que les llegue directamente a su correo cuando monto un video, que normalmente los monto a la misma hora para que estén atentos. Dicho esto, vamos a comenzar ya analizando ese Paraguay-Catar. Estas dos elecciones se enfrentaron por última vez en el año 2009 en un amistoso donde Qatar venció 2-0. Hoy se ve en la cara Paraguay, evidentemente parte de la Convejo y Qatar, una de las elecciones invitadas por ser organizadora del próximo Mundial, del Mundial de 2022. Paraguay buscará su tercera Copa América. Las dos anteriores la ganó en el año 53 y en el año 79, ya 40 años, que no logra alcanzar una Copa América. Ahora llega bajo el mando de Eduardo Berizzo. En el caso de Qatar, llega bajo el mando de un técnico español que se llama Félix Santos. Ambas selecciones jugaron partidos amistosos. Qatar jugó ante Brasil, la Fritriona, donde cayó 2-0. En el caso de Paraguay, venció 2-0 a Guatemala y empató 1 con Honduras. Ahora debutan en el Maracaná, nada más ni nada menos que en el Maracaná. Ese va a ser su primer encuentro. El equipo de Eduardo Berizzo fue la última selección en llegar a Brasil. Ya el viernes hicieron su primer entrenamiento previo de lo que será esta Copa América. Un partido donde, evidentemente, mucho más débil es la selección de Qatar. Una selección que llega siendo campeona de la Copa de Asia. Un equipo bastante joven. Un equipo que, evidentemente, ve esta Copa América como fogueo para lo que vendrá. Para la Copa del Mundo que recibirán en casa, lo comentaba su técnico en una rueda de prensa, no están acostumbrados a enfrentarse a selecciones con Mebol, para mí una de las confederaciones más potentes del mundo. Así que, sin duda, va a ser una copa de mucho fogueo para lo que viene. Una selección bastante joven. En el caso de Paraguay, una de las bajas que tendrá Berizzo es Gustavo Gómez porque va a cumplir la sanción por la expulsión de su último partido de eliminatorias que lo cumple en este primer partido de la Copa América. De resto, me espero un equipo paraguayo de las manos de Berizzo completamente ofensivo. Vimos que hizo bastantes pruebas en los dos avistosos que tuvo ante Honduras y Guatemala, moviendo sus fichas de cara a lo que quiere para esta Copa. Evidentemente, Paraguay es una selección que viene haciendo muchos cambios. Tuvo cambio de entrenador recientemente. Tenía Juan Carlos Osorio, llegó Eduardo Berizzo, no le fue bien en las eliminatorias pasadas. Viene transformándose esta selección paraguaya, pero, insisto, para mí no es nunca descartable. Y menos en Copa América. Entonces, yo creo que este primer partido, como lo digo, me espero una selección guaraní bastante ofensiva al planteamiento de Eduardo Berizzo. Tiene que sin duda salir a buscar el resultado y un buen resultado porque Qatar es la selección más débil de este grupo. Luego se va a enfrentar a dos selecciones muy fuertes, como el caso de Argentina y Colombia. Entonces, es importante buscar la victoria en este primer partido y una congoleada no sería nada mal de cara a cómo se pueden jugar después las posiciones al final de la fase de grupos. Yo, en este partido, como lo he estado haciendo en todos mis análisis, voy a poner un 2-0 para Paraguay. Voy a poner un 2-0 para Paraguay. Comenten a qué van por el resultado de ustedes, cuál piensan que es el resultado final para que compartan conmigo este quiniel y también debatan conmigo sobre esta Copa América 2019. Voy a cerrar aquí con este Paraguay-Qatar y voy a abrir inmediatamente con el Uruguay-Ecuador. Uruguay-Ecuador debutan en esta Copa América. Ellos se han enfrentado en 17 oportunidades de Copa América con 13 victorias para Uruguay, un empate y tres victorias para Ecuador. La última vez fue en la fase de grupos 2004 donde venció Uruguay 2-1. Lo he venido comentando también en otros videos. Estuve viendo un post donde hacían una tabla de valoraciones de cuánto hay valor económico por selección. De las 12 selecciones participantes en esta Copa América, Uruguay ocupa el tercer puesto valorado en 512 millones de dólares más o menos y Ecuador ocupa el décimo puesto valorado en 51 millones de dólares aproximadamente. Ambos fueron amistosos. En el caso de Ecuador igualó uno con la Vinotinto, con Venezuela y cayó 3-2 ante México y en el caso de Uruguay venció 3-0 a Panamá. Ecuador, otra de las elecciones como lo venía comentando de Paraguay que viene sufriendo cambios, que viene con una generación de relevo buscando una idea clara de juego. Ahora con el bolillo Gómez, un entrenador que quiere mucho Ecuador. Él fue el primer entrenador que llevó por primera vez en la historia de Ecuador una Copa del Mundo. Eso fue la Copa del Mundo del año 2002, por el Japón 2002. Ahora regresa nuevamente a esta selección ecuatoriana donde hay cambios, donde hay bastantes jóvenes que no han disputado nunca la Copa América, pero manteniendo a piezas claves como es el caso de Antonio Valencia que lo comentaba también él en una rueda de prensa que él estará en la selección hasta que Antonio Valencia así quiera. Entonces ya sabemos que es una pieza importante para el bolillo Gómez. La Copa América sin duda para él va a ser una etapa importante en esta reconstrucción que está haciendo para Ecuador de cara a las eliminatorias para Qatar 2022 porque evidentemente su propósito número uno, su mayor propósito es volver a llevar Ecuador a la Copa del Mundo. Se enfrenta ante uno a Uruguay que para mí es la clara favorita o una de las claras favoritas para hacer la Copa América. 15 veces ha sido campeona de la Copa América, la máxima ganadora de esta competición, de esta copa, con un equipo muy bueno, con un entrenador que para mí es brillante y me encanta como es el profe Tavares, con un equipo que maneja la veteranía, la jerarquía junto a promesas del fútbol uruguayo que lo están haciendo también muy bien a nivel internacional en el fútbol élite. Entonces yo creo que es un equipo bueno, un equipo que lo ha venido haciendo muy bien también en los últimos años, una plantilla compacta que lo hizo muy bien en las eliminatorias a Rusia 2018, que lo hizo muy bien en Rusia 2018 y que lo ha venido haciendo muy bien en los últimos años. Con jugadores claves evidentemente por posición, su capitán en la defensa llegó a Odín. Tenemos también a jugadores como Beitan Kul, que lo ha hecho muy muy bien en la Juventus con Massimiliano Alegri, dando la oportunidad en este equipo, siendo en muchas oportunidades titular para el técnico italiano, que es un jugador mucho más joven, pero también tenemos jugadores evidentemente como Luis Suárez, máximo goleador de esta selección uruguaya, Cavani. También tenemos otros jugadores de jerarquía, como es el caso de Cáceres en la defensa. En fin, yo veo una selección buena, un equilibrio perfecto entre la veteranía y la juventud y un entrenador top. Por eso para mí es una de las claras favoritas para lanzar la copa y yo, como lo he venido haciendo, voy a poner mi resultado final y voy a poner un 2-1 para Uruguay en este partido. Ahora sí, comenten aquí abajo sus resultados del Paraguay-Catar y del Uruguay-Ecuador, que quien acierte en mi próximo video lo voy a mencionar, va a salir su comentario con su resultado exacto. No olviden suscribirse, chicos, porque de esta manera les llegará directo cada uno de los videos diarios que estoy montando en esta Copa América 2019. Activen la campanita, también pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram. Se llama igual que mi canal de YouTube, es más, me pueden seguir así en dos lados, en Instagram, en Twitter, Valle Sports. Y así nos manteremos en contacto aún más directo, también estoy montando videos en mi Instagram TV, en las historias de mi Instagram, o sea, me pueden ver por dos lados. Dicho esto, me despido y mañana nos vemos con una nueva análisis y proyección de otra borrada de la Copa América 2019. Un beso enorme para todos. Chau, chau.